Y ahora habría que hacer el jefe, pero creo que va a haber algún evento. Por fin lo hemos conseguido. Oye, por cierto, el tío de los chetos lo hicimos, pero no lo hicimos. Futaba no llegó a decirme nunca su frase de... Porque imagino que me tendría que enviar un mensaje al móvil diciendo, oye, vamos a encargarnos del tío de los chetos. Por... lo de... Que tuvimos que hacer... Tenía que hackear la página web del juego ese de disparos. Pero ha pasado como una semana, pero por culpa de eventos de palacio no ha llegado a ocurrir nunca. Espero que ocurra y no se haya bugueado de alguna forma y no se pueda completar. Por fin lo hemos conseguido. Todo lo que nos queda es enviar la tarjeta de visita. Parece que... Conseguiremos... Parece que conseguiremos... Sacarla... Pero es enviarla... Antes de que esa investigación... Empiece... También. Todavía no sabemos... Nada sobre el auténtico culpable detrás de los... Casos de los apagones mentales, sin embargo... De los ataques mentales. Me pregunto si aprenderemos... Si descubriremos algo de Nijima... De la sombra de Nijima-san... Dudo que haya... Descubierto ninguna pista relevante. Estoy de acuerdo. Por eso... Por eso... Está... A la caza de los ladrones fantasma, después de todo. Aparte, el público cree... Que arrestándonos... Resolverá este caso... Los fiscales públicos... No se van a detener ahora... Tienen... El peso... De... La opinión del público general... Encima de sus hombros. Si solamente supiéramos quién es el auténtico culpable... No deberíamos... No tendríamos por qué luchar contra la sombra de Nijima-san. ¿Quién podría ser? ¿Crees que es alguien que conocemos? Es una posibilidad. Lo dudo. No tengo ni idea. Pero es Mishima. Está claro que es Mishima. ¿A quién pretenden engañar? Y si no, tenemos que... Yo qué sé... Generar pruebas falsas en su contra. ¿De alguna forma de acusar a Mishima? Es una... Mishima posibilidad, definitivamente. Cierto, pero... Nunca... Se acabaría... O sea, estaríamos todo el rato desconfiando... Y empezamos a dudar de nuestros conocidos. Todo queda en familia. Siempre. De todas formas... Solo tenemos una oportunidad para darle la vuelta... A esto. Esta... Última tarjeta de visita... Será... Mi Magnum Opus. Simplemente háznoslo saber cuando estés preparado, anime. Fantástico. ¿Has dicho algo? Perdona, no estaba escuchando. Hablando de eso, las noticias dicen algo. El revuelo en contra de los drones fantasmas puede que se esté extendiendo a la política. Los... El porcentaje de aprobación del gabinete ha llegado a un mínimo histórico debido a cómo se han enfrentado los drones fantasmas. Con el representativo sido... En cabeza de las críticas, muchos están empezando a considerar dejar el partido. Sí... El partido gobernante. El partido liberal co... Prosperidad. ¿Qué clase de partido es ese? Ya no es un tema de decir... Como en América, republicanos o demócratas. Que es... Lo... Que no son dos cosas realmente enfrentadas. Y para que sea confuso de cuál es la ideología de cada uno. Que decir liberal co... Prosperidad. ¿Qué mierda es eso? Es lo que iba a decir. Si se separa el partido... Una... Nueva... Unas nuevas elecciones son seguras. Están... Separándose por culpa nuestra. No entiendo la política. No, tampoco. El partido liberal co... Prosperidad. O como se llamara. ¿Qué mierda es eso? O compromiso. Porque tu nombre diga... ¿Qué demonios vais? Pero sí. Vamos para arriba porque el gato no me va a dejar hacer nada. Tienes que estar cansada después de hoy. Vamos a dormir. Vamos a dormir. No tengo más opción. El partido. Vamos a... Y va a Japón. Sí. No sabemos ya ni quién le gobierna. ¡Oh! Qué raro. ¿Puedo leer un libro? Ha sido capaz de pillar. Asiento. ¿Quieres leer algo mientras llegamos para allá? Pues creo que he tenido un libro a medio. ¿Puede ser? Ah, pues sí. La historia del perrete. Que me da entendimiento. Guay. Después de su muerte, la estatua de Buchi se convirtió en el símbolo de Shibuya. Buchinko, que en realidad tenía otro nombre. Creo que es Hachico. Perdón. O Buchico y Hachico. La historia de este perro me hace llorar siempre. Todas las veces. Has terminado de leer la historia de Buchico, porque no han podido utilizar el nombre real. ¿Está registrado el nombre de Hachico ese por algún motivo? ¿No por utilizarlo? Un perro que siguió esperando a su maestro de Shibuya, ¿eh? Un noble... Un amigo noble y leal hasta el final. Tengo que admitir que esta historia me conmueve. Puedes sentir ese tierno calor en tu corazón. Si me da punto, siento lo que quieras. Pero no es suficiente. No lo siento del todo. Lo siento, pero la planta me quiere más. Así que hasta que no pueda volver con la planta a darle nutrientes, nada. No, casi hemos llegado a la estación. Diría que ha sido no suficiente de nuestro tiempo, sí. Pero los niveles no quieren terminar de subir nunca. Es desesperante. He sido un profesor durante 20 años, ya. Pero este ha sido el año más loco de mi carrera. Solo se ha intentado suicidar una en el tejado. A lo mejor no ha sido el peor año, si lo piensas. Estaban, estuve en esos incidentes en abril y entonces los ladrones fantasma y el director... Ah, sí, el director ha muerto. Siempre lo olvido. Debe ser porque no tenía cuello. Sí, vosotros jóvenes... Como vosotros jóvenes podríais decir, la situación se ha vuelto una... ¿Cómo coño traduzco Wack? Se ha... Desmadrado. Por utilizar también una cosa que tampoco dice nadie. Tal vez... Os estáis preguntando por qué he utilizado una terminología tan... ¿Qué clase estamos dando, por cierto? ¿Tú quién eres? ¿Te has colado? Eh... Heap. Se ha ido de madre. Heap sería... A la moda, pero no a la moda. ¿Quién utiliza Heap? De todas formas, da igual. Ahora, pues, es Kun. Se ha liado parda. La palabra Wack también se utiliza en el... También se utiliza en el lenguaje... Codificado. En un lenguaje codificado de la historia. ¿Cuál es el lenguaje de qué estás hablando? Cogney... Rhyming Slang... Dialecto... De rimas... Cogney... Ni puñetera idea. Los ladrones no pueden. Ni idea. El código Da Vinci. Que no es Da Vinci. Da Vinci. Y Polaris. Ni la más mínima idea de qué pijo estás hablando. En general. Pero este tiene pinta de ser falso de cojones. No recuerdo esta. No te voy a mentir. Ni la más mínima. No me acuerdo ni siquiera de que esto fuera parte del juego. No recuerdo esta pregunta. Generalmente, por algún motivo, siempre me acuerdo mucho de las preguntas que te hacen los profesores en el juego este. No sé exactamente por qué. No sé exactamente por qué. Pero esta ni la más mínima. No lo recuerdo. Y tampoco creo que tenga mucha relevancia en nada. Los ladrones no pueden. Cuatro. Polari. Dos. Supongo que el dos. El dos. Lo habéis mirado. También. Hay que seguir la lógica de que todo va sobre nosotros. Pero qué clase de código o lenguaje codificado es el lenguaje de los ladrones no pueden. Pero no es no pueden porque no tiene apóstrofe en la N y T. Lo que sea esto. No sé qué de los ladrones. Si sabías eso entonces, me atrevo a decir que eres bastante guac, que le den. Tú mismo. Estoy bromeando, claro. Aún así, tienes que ser bastante diligente en tus estudios. Sí. Los ladrones de antaño. Para los ladrones de antaño, guac en realidad era un nombre. Un nombre significando el reparto, la parte del reparto, el porcentaje de los beneficios de cada uno. Si querías tu parte del botín que tu grupo robó, tenías que demandar tu guac. ¿Veis? Oh, ¿en realidad sabía eso? Una forma de decir tu parte, pues bueno. Tal vez tendría que pedirle sus notas. Sí, no. Solo tenemos cosas sobre ladrones. No nos preguntes de otra cosa. Wow, tienes que ser realmente listo. Da igual, al final hay que utilizar la lógica. Todo va sobre nosotros. Ladrones. Todo lo que tenga que ver con ladrones. O nuestras personas. O algo similar. No suficientemente listos todavía. Si la juventud de hoy en día están utilizando libremente el código de los ladrones, entre ellos a plena luz del día, entonces realmente vivimos en tiempos... La hemos liado parda. Guac. He estado escuchando un montón de adolescentes, pero no estoy seguro de que he oído a nadie en realidad decir eso. Aún así, lo está... Se está desforzando tanto que sería una lástima corregirle. Lo que tú digas. Vamos a olvidar esta día ya, automáticamente. Pasando. ¿Qué han 18 días? ¿No vas a enviar la tarjeta de visita? Pues sí, no veo por qué no. Pero antes seguiré guardando. Porque sí, siempre hay que guardar. Espera un momento, estoy guardando la partida que tengo que guardar, ¿verdad? Sí. Pues vamos a reunirnos para las cosas de reunirnos. Un registro de tus actividades diarias, ¿eh? Sí, guardo compulsivamente, gato. Déjame. Es una lástima que tu registro criminal nunca vaya a ser sobrescrito. Oye, tenemos a una hacker. No puede hackear el servidor. ¡Eh! ¿Sabes qué? Prefiero tachar el logotipo y poner una mierda al lado que sigáis dibujando la cara de Akechi. ¿Sabéis qué? Mejor. Mejor. Es un avance. No podemos dejar que la gente se burle de nosotros así. A lo que íbamos. Tenemos un jefe que hacer. Ok. Oh, sí, ahora tenemos que enviar la tarjeta de visita. Así que, ¿cuándo la vamos a enviar? Cuanto antes mejor, ¿verdad? No. En mi opinión, deberíamos esperar hasta justo antes del tiempo límite. Akechi. ¿De qué pijo vas? No puedes venir a este equipo y cambiar la forma en la que hacemos las cosas desde siempre. Llegas aquí... No, tenemos que... Ya no recuerdo que era la primera cosa que nos hizo hacer que... Que era como uno y... No hacer esto así... Ah, sí, quería que fuéramos al palacio antes de ir a Mementos. ¡No! No se pueden hacer las cosas como uno quiera. O sea, seguimos un orden de las cosas y no podemos venir aquí y cambiarlo cada cinco minutos porque nos apetece. Porque estás probando a ver con qué... Estás probando todavía cuáles son los límites de las cosas que te dejamos hacer. Aquí hay un líder. Y efectivamente somos nosotros. Y nadie hace lo que le decimos. O sea, que en realidad da igual. Pero tú eres nuevo. Y a lo mejor te lo crees. Así que solamente se hace como decimos nosotros. Aunque no va a colar. Pero bueno. A ver. ¿Puedo preguntarte por el razonamiento detrás de esa idea? Sae-san es una... Mujer realista. Aunque crean los ladrones... Nos estaríamos arriesgando. Según tu teoría, Akechi. Tú dices que la investigación definitivamente no va a empezar. O no van a venir a por nosotros antes del día 18. Pero... Nunca está de más ser precavido. ¿Qué hay de malo en ser precavido? A ver, cuéntame tu explicación. Aunque crea que los ladrones fantasmas existen... ¿Realmente crees que sabe cómo roban corazones? ¿Qué tiene esto que ver con nada? Aparte, hay una oportunidad de que espere que ella misma sea el objetivo. Con lo cual estamos dando más tiempo a que se prepare mentalmente. Tontolaba. Así que, porque su corazón está preparado para cualquier posibilidad, la tarjeta de visita puede que no tenga suficiente efecto. ¿Qué? ¿Qué lógica tiene eso? La tarjeta de visita sirve para que se pongan a la defensiva, precisamente. Solo digo esto de forma teórica, pero eso creo. Por lo tanto, me gustaría ser prudente. Creo que sería prudente para nosotros esperar hasta que se nos acorrale para actuar. Sigo sin verle la lógica. Así que si lo hacemos sin tiempo de sobra, asumo que incluso Sae-san podría estar algo agitada. Si tú lo dices. Asegúrese de que el tesoro realmente aparezca, eso suena bastante lógico. Ya, eso suena lógico. La forma de hacerlo, no. Impresionante, Akechikun, aunque es un poco vejante. Que sepas más sobre mi hermana que yo. Solamente es por mi trabajo como detective. Tú te callas y córtate el pelo. ¿Y a quién se le ocurre llevar la A en el cinturón? Por amor de Dios, pensaba que nos habíamos librado de la A, pero es que ni te la ha formado. Seguro que si te ponemos en traje de baño llevas la A también en alguna parte. Muy bien, nuestro tiempo límite es el 20 de noviembre. Y actuaremos el día después de enviar la tarjeta de visita. Creo que el 20 de noviembre es la fecha límite, límite. Hay que hacerlo el 19. Así que deberíamos enviarla el 18. 18 enviarla, 19 hacer el combate y 20 ocurrirá el evento entonces. Vale, perfecto. Entendidísimo, 18. Deberíamos prepararnos tanto como podamos antes de eso. Bueno, no puedo... Quejarme sobre tener más tiempo. Aseguraos de estar preparados. Todo el mundo ya y eso. Vale. Y esto... Ya sabía que venía, definitivamente me he pasado el juego antes, así que eso... No podemos enviar la tarjeta de visita. Hay que esperarse hasta el día 18 porque la historia me obliga. O el detective, que básicamente es decir lo mismo. Ah, eso es todo por hoy, sí. Tú has oído al tío de la A. Así que... Total, ya nadie me hace ni caso. Hacer lo que diga él. En ese caso me voy a dar una vuelta por ahí. Me pasaré si algo... Si... Ocurre algo. ¡Tenemos tiempo libre! Por primera vez. Porque dicen... No, ahora tienes que enviar la tarjeta al final en lugar de cuanto antes. ¿Qué clase de lógica es esa? Tú dejas de enviar las cosas cuando llevamos todo el juego enviando... Haciendo los palacios lo antes posible en un solo día. Pero viene el tipo este y de repente hay que hacer las cosas al revés. Y enviando la tarjeta cuanto antes mejor. Pero nada, ya tenemos tiempo libre y de repente el jefe va a ser después. Cortada de rollo grandísima. Y un corte así de ritmo tenía... Estaba ya preparado para el jefe, pero nada. Con mis fusiones y eso. Lo cual quiere decir... Que voy a tener que sacar personas del compendio para tener arcanas. ¿Me tomas el pelo? ¿Quién quiere quedar hoy? Oye, ya que estoy delante de la tienda esta. ¿Tienes algo nuevo, jefe? ¿No? Ok. El abono de la planta. Eso es por las noches. Futaba quiere quedar y subir. Takemi, la doctora, completamos... La misión de mementos. Así que la chiquilla que estaba muerta de repente ya no está muerta, pero se está muriendo. Y eso, Anne tiene el máximo nivel. Así que Futaba o doctora. Es mi única opción. Ay, mierda. Tenemos que ir a la azotea para empezar con... Un momento. Un momento. Haru. Hay que empezar su enlace social. Perdón. Voy a... Ya que no me dejan actuar como líder en el equipo, voy a utilizar mi influencia ahora mismo para ir a empezar el enlace con Fuka. Porque pensaba que estaba empezado, pero no está empezado, pero sí se va a empezar ya, maldita sea. Y sobre todo, plántame cosas. Quiero fruta. O verduras. Tendremos que esperar hasta el día del anuncio. Voy a ocuparme de estas plantas hasta entonces. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas...? ¿Necesitas algo? Mientras tanto, Anime-kun, he venido a verte. Nada en particular. ¿Qué demonios? He venido a verte. Dame verduras. Verduras. Oh, gracias. En ese caso me gustaría utilizar esta oportunidad para... Llevarle mi... Cosecha más reciente a Sakura-san. Puede que esta sea una buena oportunidad para mejorar mi vínculo con Haru. Me gustaría... Pasarme por el Leblancó y ¿puedes unirte a mí? Por supuesto. Genial, vamos entonces. Porque hay que comenzar los enlaces sociales que así luego tenemos más opciones cuando haya gente a nivel 10 y eso. Cuanta más opciones, mejor. Aparte, es una fuka. Hola Sakura-san. Siento pedirte esto. Está bien, no es que tenga ningún cliente. Así que esto es lo que has cultivado y cabe todo en esa bolsa minúscula. Sí, me gustaría una opinión honesta de un profesional culinario. Déjamelo ver. Para ser honesto, tanto el sabor como la apariencia son lo opuesto a lo que yo diría que es nivel de mercado. Ya veo. Creo que te ha dicho que son malos. Pero es impresionante que hayas sido capaz de cultivar cualquier cosa en un tejado de cualquier sitio. Me siento honrada de oírte decir eso. Oye, ¿te acuerdas que has perdido a tu padre muy recientemente, no? ¿Estás muy bien? Sabes, no puedo decir que realmente supiera bien, pero ha sido algo realmente... O de alguna forma refrescante. En plan, refrescante en plan... Que se sale de la norma. Es como cuando te sientes bien después de tomarte una medicina amarga. Al principio me... Me encontré con la planta de mi casa. Es posible que sea una planta experimental creada para uso en Okumara Foods. Ok, no sé lo de la planta, cuento de que venía. Es posible que sea un... Que sea una... Una mierda. Mierda. Que sea una versión básicamente experimental, como un cruce de plantas experimental creada para su uso en la comida Sakumura. Una raza, una variante del... Lo que sea del vegetal que estén comiendo, que no lo sé exactamente. Muchas gracias por la opinión, Sakura-san. Lo anotaré, lo tendré en cuenta. Los vegetales de Haru tienen... Un sabor amargo. Pero... Les piden... Una gran energía. Tiene razón, es la misma opinión que tenía. Pensado yo. Creo que entiendo lo que quería decir Sakura-san cuando decía que son refrescantes. Los vegetales marinados... Parece que me dan una gran energía. ¿Me recuperan SP? ¿Me recuperan SP? Estoy tan feliz... No, esperaba que este hobby mío... Fuera a resultar valioso a los ladrones fantasma. Esta es realmente la única cosa que puedo decir honestamente que soy buena al hacer. Ya, pero dan SP. No tienes por qué hacer esto. No nos volvamos locos, protagonista. Sí tiene que hacerlo. De hecho, cuanto más, mejor. Parece que es un duro trabajo. Todo lo que me dé SP es obligatorio de hacer. Por cierto, ahora podemos llamar otra vez a Kawakami para que nos haga café, tal vez. Aunque tenemos SP de sobra, ahora mismo no me ha faltado. Como tenemos más miembros del equipo que nada, y me he puesto el parche de nicotina este que me da SP, no vamos a dar mal de SP, pero siempre se podría tener un poco más. No es como al principio del juego que vas súper pillado de SP. Parece que definitivamente tú me des SP todo el SP. Gracias por preocuparte por mí, pero encuentro el trabajo relajante. Da igual, tu opinión no contaba en este caso. Ay, ¿crees que podrías ayudarme alguna otra vez? ¿Cómo has hecho hoy? ¿Qué hemos hecho hoy? Te he traído hasta aquí para que le des la verdura al... Sojiro, que no sé dónde se ha ido ahora, por cierto. No hemos hecho nada. Es un trato. Es un trato. Ah, somos como auténticos ladrones fantasma. Tu padre ha muerto esta semana. O la semana pasada. ¿Por qué la risa tonta? Ok, lo haré lo mejor que pueda a partir de ahora. Tu padre sigue habiendo muerto este mes. No, estamos a día 2. Lástima, pero... Vale. Haru parece que está un poco más animada que antes. Tal vez demasiado. Pero me das SP. Ah, es verdad, la tía esta. Pues efectivamente, comía verduras. Sí, comía verduras. Y también pescado y carne de vez en cuando, cuando tocaba. Pero mayormente curria. ¿A qué viene esto? Parece que estabas... Observando a cierto conglomerado. ¿Te refieres a comidas o kumura? Hay una posibilidad de que incluso te infiltras en el edificio de su compañía. Tal vez haya alguna conexión. Ya hemos hablado de que probablemente nosotros matáramos al tío de comida o kumura. Definitivamente entramos en su edificio. Además se rompió una ventana. De esto ya lo hemos discutido todo eso. Háblame sobre esta persona. Vale. Tú eres yo, yo soy tú. ¿Y tú qué enlaces social eras? Empres, vale. Has obtenido las alas de la bendición para conseguir un nuevo poder. Bla, 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 bla. Nivel uno a estas alturas. Cultivar. Te permite. Cultivar vegetales con fuca en el tejado de la Academia Suyen. Y eso siempre es bueno. Porque ahora puedo hacer verduricas que me den SP. Las que sean. Puedes pedirle a Haru que tiene mucha habilidad con las verduras para que te plante algo. Bla, 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 bla. Tienen distintos efectos las verduras. Como en el 4, básicamente. Creo. Aunque tiene razón. El sabor deja mucho que desear. Pasé más tiempo con fuca antes de acompañarla a la estación. Y eso es bueno. Ahora. Debería comprobar qué ventajas me dan esas verduras. Porque puede que tenga que pedirle un encargo grande de lo que quiera ser que me dé SP. Aunque luego no la quede usando. Pero da igual. Es el por si acaso.